Al debatir la eficacia del proceso de monitoreo de spots de radio y televisión en el proceso electoral 2024 y la necesidad de una verificación más rigurosa del desempeño de la empresa contratada, en el debate del Consejo del INE, el consejero del PREAN, Uquiba Espadas, solicita a Morena el retiro del punto 2 del orden del día relacionado con los procesos de monitoreo de spots. Explica que aunque no puede comprometerse a una auditoría externa, está dispuesto a llevar propuestas para discutir el tema en el comité correspondiente y considera razonable la propuesta de mesas de trabajo. Por su parte, Sergio Gutiérrez Luna de Morena responde que entiende las limitaciones del consejero y sugiere que lleve la propuesta de una auditoría a las instancias correspondientes para su consideración. En su turno, el consejero del NARCOPAN, Jaime Rivera, señala que se debe decidir primero si se mantiene el punto en el orden del día antes de entrar en la discusión sobre su contenido. Después, Sergio Carlos Gutiérrez Luna de Morena le revira al PANARCO que están buscando consensos y que están dispuestos a retirar el punto después de llegar a un entendimiento con el consejero Uquif. Finalmente, Gerardo Fernández Noroña del PT apoya el retiro del punto para agilizar la sesión y destaca que el intercambio de argumentos ha sido un ejemplo de cómo construir acuerdos en el Consejo General. Para concluir, criticando la intervención del consejero Rivera por considerarla fuera de lugar. Veamos enseguida cómo Noroña y Morena ponen en su lugar a los consejeros del PRIAN por atacar a Morena por todo, como les mandan sus amos los narcos Claudio X. González, Narco Cortés y Narquito Moreno. Consejero Uquif. Gracias. Bueno, en respuesta al planteamiento, a los planteamientos que se hacen, el primero, el del diputado Gutiérrez Luna. A ver, yo presido un comité y en consecuencia me puedo comprometer efectivamente a llevar propuestas. La propuesta de mesas de trabajo me parece, hablo por mí, no tengo, no se ha reunido el comité para discutir esto. Me parece que el establecimiento de una mesa de trabajo no ofrecería mayores inconvenientes, incluyendo pues una verificación tan integral como le sea posible al comité realizar en este sentido. En cuanto a una auditoría por ente externo, pues a mí no me parecería mal, pero eso es una cosa que no me compete a mí. Yo no me puedo comprometer a una auditoría externa, ni siquiera el comité de radio se puede comprometer a una auditoría externa. Eso son facultades administrativas que no tiene ni el de la voz, ni el propio comité, más allá de que pueda yo expresar mi parecer. Digamos, en términos de las facultades del comité, mi compromiso es llevar estas propuestas porque efectivamente, es decir, me parece que es una preocupación legítima el funcionamiento deficiente de esta plataforma, que hay que decirlo, se ha compensado con la verificación humana que tiene un instrumento muy útil en que estamos hablando de pautas preestablecidas, es decir, la participación humana para la detección de la auténtica transmisión de estas transmisiones no se hace en el vacío, sobre todo una pauta que tenemos y es lo que nos permite, nos ha permitido y nos seguirá permitiendo garantizar la detección óptima de las transmisiones. Por lo demás, en cuanto a los procedimientos administrativos, pues a mí me parece muy bien que las cosas que no están funcionando de la manera esperada se sometan por parte de la administración a los procedimientos que correspondan, pero insisto, manifestando mi parecer con ese punto, mal haría yo en comprometerme o en tratar de comprometer al comité a cosas que no me toca comprometer porque legalmente no puedo comprometerlo y porque el comité no está en facultades de lo mismo. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta del diputado Sergio Gutiérrez, ¿la acepta, consejero? Sí, por supuesto. Adelante. Con el ánimo de construir, consejero Guti, entendemos que efectivamente no puede haber un compromiso de su parte para decir que se toma una decisión en este momento. Nuestra petición sería que se llevara usted el compromiso, ese sí pudiera ser, de ir a las instancias correspondientes para solicitar que se realice esta auditoría e impulsar que se realice ya en el seno de la Junta General Ejecutiva, de la Comisión de Radio, del Comité de Radio, de las instancias correspondientes. Bueno, pues se le dé seguimiento y se impulse este ejercicio. Yo creo que ese compromiso sí pudiera darse y si es así y si usted lo ve bien, nosotros ya no tendríamos mayor tema. Gracias, diputado. Adelante, consejero Uquip. Sí, en esos términos me parece razonable, diputado. Gracias, consejero. Adelante, consejero Jaime Rivera. Gracias. Bueno, solo quiero hacer la observación de que en este momento estábamos por definir el orden del día. El consejero Uquip solicitó aquí al partido Morena que propuso este orden que lo retirara. Han dado argumentos para no retirarlo y entonces, pues solo estaré, ya se ha entrado algo en materia. Creo que está fuera del momento. Definamos primero si se sostiene ese punto en el orden del día o no. Y después ya entramos en materia. Ahorita incluso algunas de las intervenciones han ido a la materia, ya se está discutiendo antes de definirlo en el orden del día. Es solo una observación de procedimiento. Creo que no tendríamos que discutir más el contenido, sino simplemente decidir si se sostiene o no. Y eso depende en buena medida del representante de Morena que presentó este punto. Si él decide retirarlo, se retira. Si decide sostenerlo, pues lo aprobaremos así y ya después entraremos en materia. Gracias, consejero Jaime Rivera. Diputado Sergio Gutiérrez y diputado Fernández Noroña. Gracias. Esta herradura de la democracia es justamente para dirimir opiniones y en mayor medida para generar consensos. Y es lo que estamos tratando de hacer. El consejero Uquip hizo una propuesta a nosotros para que retiramos el punto. Nosotros respondimos a esta propuesta con una lógica de razonamientos y creo que hemos llegado a un entendimiento. De nuestra parte no habría mayor tema en retirar el punto porque con el consejero Uquip que hizo el planteamiento, pues pudimos tener un diálogo y ese diálogo fue de cómo resolver el tema de fondo. Y entonces al plantearlo aquí en el análisis del orden del día, que es válido porque estamos deliberando, estamos deliberando si se baja o no el orden del día, yo creo que no hay ninguna violación del procedimiento. Y además llegamos a un entendimiento que fue adecuado para todos y todos. Entonces yo creo que es algo que debería celebrarse el consejero Rivera en lugar de tacharlo como algo inadecuado. Gracias, señor diputado. Adelante, diputado Fernández Noroña. Muy breve. Justo antes de poner a votación el orden del día, se ha puesto a consideración y el consejero Uquip ha pedido que un punto se retire. Y nosotros, escuchando la argumentación del consejero, aportamos para el retiro del punto que va a agilizar la sesión. Entonces me parece no sólo que ha sido correcto y conducente, sino ha sido un buen ejemplo de cómo se pueden construir acuerdos de cara al propio consejo general. Yo creo que el consejero Rivera no estaba atento a lo que estuvimos aquí revisando y por eso hace una intervención pues totalmente fuera de lugar. Sigue distraído, por eso no se entera de lo que pasa en esta herradura. Gracias, señor diputado. Ahora no. Ahora no hay aumentos de impuestos. Ahora no hay aumento de los precios de las gasolinas, de la luz en términos reales. Ahora no hemos endeudado al país como sea el dólar. Es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo, nuestro peso, con relación al dólar. Nunca se había visto. Bueno, llevaba desde 1970. 50 años. 54 años. Miren esto. 1668. Hay que actuar con prudencia, porque cuando uno se entusiasma mucho y se apasiona, comete errores. Hay que tener el corazón caliente, pero la cabeza fría. Por ejemplo, este Loret de Mola. Cuando empezaba el gobierno, porque ya lleva tiempo, ¿no? Con el pleito. Con nosotros. Porque él iba muy bien. Gana como 2, 3 millones de pesos mensuales. Claro que Jorge Ramos le gana porque gana 17 millones de pesos mensuales. Y el hijo de Krause León, 5 millones mensuales. Eso no lo saben la gente. Bueno, pero como no nos quiere, no nos ve con buenos ojos. Decía, va a estar el peso 25 por dólar. Y otro experto especialista en temas financieros, Chumel, decía, compren sus dolaritos. Y este, yo no sé cómo le van a hacer ahora, porque como le hacen caso bastante a ellos, ¿no? Este, pues les falló el pronóstico. Entonces mejor déjalo ahí. Ahí queda eso. Morena, la esperanza de México.